Este es para ti cariño Que lo mantenga de ti cerquita Nos tocó de viajar juntos Te encargo mis pasos yo Este quiere a ti como eres tan bonita El impulso de hablarte no pude aguantar Yo besé tus labios con temor Cuando me quería apresurar Por donde ten mi mal siguió si hay recaída Peor me pongo, dame un beso pa' sanar Siempre te querré, te lo aseguro Linda muchachita, de ti cuidaré Que lo mío sea tuyo, nunca estarás solita Si me dices que no puedo pretenderte Porque en el llanto quizá no puedas Si ven que no lloro es porque me hago el fuerte Que la conciencia no te recuerda En el pensamiento voy a tenerte Cuando se quiere es que se recuerda Uno de mis compañeros Un comentario de Dios Que eres el ser que más quiero en la vida Por eso mi corazón muy triste está No hay ni más belleza que la tuya Porque la tienes por demás Me enamoré, me lo exigió Y te amaré hasta el fin del tiempo Toda una eternidad Siempre te querré, yo te lo aseguro Linda muchachita, de ti cuidaré Que lo mío sea tuyo, nunca estarás solita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!